En Coyabamba sentencen a 25 años de cárcel al hombre que violó y embarazó a su cuñada de 11 años. Hoy se desarrolló el juicio en contra de Filomeno Bernal, quien fue acusado de violar y embarazar a su cuñada de tan solo 11 años. El hecho habría acusado en el municipio de Yapacaní. El imputado fue sometido a presión de procedimientos desabriviados desde que acepta el delito cometido por sustitución. Entonces, según nuestros medios, se ha dado el técnico de ya 25 años para el imputado. Esto va a ser un cumplimiento en el penal de la obra. La responsable de la Defensoría del municipio de Quillacoyo manifestó que tanto la menor como su hijo ya reciben apoyo legal, médico y psicológico. Entonces, vamos a estar en apoyo de la menor. Vamos a estar constantemente haciendo las moraciones psicológicas por tenientes y sobre todo el apoyo de la necesidad de la psicología. Ambos permanecerán en un hogar de fojera mientras se recuperen completamente. Gracias. 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 Gracias.